La plataforma de creación de empresas ha establecido el precio de XRP para los próximos 6 meses hasta un año. Vamos a ver para el próximo año 2025, ¿vale? ¿Qué precio podría estar logrando el token XRP? Primero, antes de nada, quiero mostraros el mercado de criptomonedas. Hoy, lunes, día 28 de octubre, tenemos a una Bitcoin en los 67.000, casi los 68.000 dólares. XRP que está volviendo a aflojear un poco más, 0,35%, una pequeña ligera corrección, precio que sí establecido en los 51 centavos y medio. Y bueno, pues como estamos viendo, el panorama realmente pinta mixto, ¿no? Ya tenemos algunas en verde, otras de color rojo, pero realmente no existe mucho capital que esté entrando dentro del mercado cripto en este momento. A nivel global, no hay grandes inyecciones de capital dentro del mercado de criptomonedas. Como siempre, como he indicado en los últimos meses, las elecciones en los Estados Unidos son una clave, ¿vale? Son la clave más bien para que el mercado de criptomonedas pueda recuperarse o no. Todo depende de quién gane esas elecciones que pueda impulsar o no las criptomonedas en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Con lo cual, muy importantes esas elecciones, hay que estar atentos a ellas porque podemos deducir el siguiente movimiento dentro del mercado de criptomonedas. Mientras tanto, una plataforma de creación de empresas ha establecido el precio de XRP para el próximo semestre hasta un año. Y vamos a verlo en este vídeo, vamos a ver qué precio podía lograr porque demasiada gente actualmente pregunta sobre lo que viene para el 2025. Como hemos comentado muchas veces, el año 2025 es un año importante. Se realiza la migración ISO 20022. Aparte de que para el año 2025 podríamos tener ya finalización de la apelación. O sea, podría haber ya fin del litigio. Bueno, otros eventos como ya tendríamos el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, CBDCs. Vienen muchas cosas por el camino. Bueno, entonces, según esta plataforma de creación de empresas, el precio podría estar entre un dólar, bueno, podría estar en el dólar, más bien, entre abril y noviembre del 2025. Recordamos que un dólar, o sea, no es un precio alto, pero es una barrera o una resistencia psicológica. Quiere decir que realmente necesitamos romper esa resistencia de un dólar para alcanzar un precio más alto. Y actualmente, XRP ha mostrado mucha flaqueza a la hora de repuntar y lograr este precio. Nos ha costado, y nos está costando, de hecho, a día de hoy romper ese dólar. Y, como digo, aunque no es un precio alto, no es nada alto, pero el problema es eso, ¿no? Que no podemos aumentar el precio a la mínima que XRP intenta recuperarse un poco, siempre sale algún evento que nos hace desestabilizarnos y volver a caer. O sea, siempre lo están manipulando de tal manera que XRP no pueda ni siquiera lograr un dólar, que no estamos hablando de un máximo histórico, ni mucho menos. Estamos hablando de un precio que no es, repito, nada complicado, teniendo en cuenta lo que es el token XRP. Pero parece ser que nos está costando un montón. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí nos habla sobre el fallo judicial, que nos había dado el precio, bueno, nos había logrado que el precio llegara hasta los 0,93. Esto fue en el fallo parcial emitido en julio del 2023, concretamente el día 13. Dice, desde entonces XRP se ha mantenido en una tendencia bajista, requiriendo un impulso ascendente sustancial para romper las barreras técnicas en su camino. Efectivamente, desde entonces XRP no ha podido seguir con su recuperación y a día de hoy nos cuesta un montón. Entonces, necesitamos de cualquier manera terminar con la apelación y una vez terminada esa apelación, ahí es cuando podemos conseguir mejorar el precio del token XRP. Pero muy importante conseguir que XRP acabe con la apelación, que se establezca dentro del mercado y la proyección es de Future Trends Capital, ¿vale? Dice, de que XRP que hace un dólar requiere el activo primero supera en múltiples puntos de resistencia en el gráfico de precios semanal. O sea, antes de alcanzar el dólar, obviamente, aún así, no va a ser un camino de ahora, desde los 51 centavos a un dólar. Habrá paradas por el camino, habrá resistencias que habría que ir batiendo antes de lograr esa marca del dólar. Y es que realmente yo lo veo como algo fácil, realmente, cuando nos dejen aumentar el precio, pero es algo fácil que desde el precio actual se puede duplicar nuestra inversión. O sea, si tienes 500 dólares en XRP, lograr otros 500, para mí, vamos, es algo que va a ser sencillo. Una vez, repito, que se establezca XRP dentro del sistema financiero, no va a ser nada, pero para nada. Vamos, va a ser una pequeña parada que vamos a hacer ahí porque realmente una vez que va a empezar a subir XRP, pienso que no va a tener techo. No es que no va a tener techo, es que no se conoce el techo a día de hoy. De ahí, las múltiples proyecciones alcistas para XRP y vamos, cada uno proyecta el precio en un lugar totalmente diferente. Desde los 100 dólares hasta los 20.000, hasta los 20.000 dólares. O sea que imaginaros las proyecciones que giran en torno al token XRP. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.